Tras años de una relación que tuvo complicados momentos, la pareja conformada por los modelos Patricio Laguna y Yanina Alavi, contraerá matrimonio por la iglesia en noviembre próximo. Así lo señaló el programa farandulero SQP, que también detalló que el ex concejal de Estación Central se casará con su esposa en Santiago.